Hola, muy buen día para todos, bienvenidos a una entrega más de este canal Cryptonomy En el video de hoy quiero hablarles acerca de una wallet creada por la fundación del tesoro de Kusama llamada Nova, la cual nos va a ayudar enormemente a todos los que han venido siguiendo el canal y han participado de las parachains de Polkadot y Kusama esta es la mejor alternativa para empezar a recoger todas esas recompensas que hemos venido acumulando por participar en estas parachains y la mejor manera de hacer staking con todos esos resultados es ponerlos aquí dentro de Nova hay algunos que me han preguntado que que ha pasado con las parachains normalmente los resultados se vienen colocando dentro de los exchanges o dentro de las wallets que participamos pero por ejemplo en Binance, en Wobi y en KuCoin participé en parachains y ahí periódicamente han venido entregando las recompensas pero dentro de estos exchanges no hay forma de sacarle utilidad a esas recompensas que son pequeñas digamos que dentro de Binance hay algunas que ofrecen hacer staking pero piden montos muy grandes y con los solos resultados que van obteniendo las inversiones de las parachains pues tomaría muchísimo tiempo ponerlas a producir algo entonces me puse, me di a la tarea de buscar como poder canalizar todo lo que se estaba haciendo en las parachains en un sitio y encontré a Nova que es esta wallet de nueva generación para el ecosistema de Kusama y Polkadot entonces entrando en materia y antes de meternos a fondo no olviden suscribirse, darle un like no les cuesta absolutamente nada es totalmente gratis y si apoyan muchísimo al crecimiento del canal entonces como les decía hace un momento esta wallet básicamente nos va a permitir para los que tienen dispositivos iOS o Android instalar la app con la cual vamos a tener acceso a más de 50 redes soportadas por la infraestructura o los ecosistemas de Polkadot y Kusama vamos a tener acceso a más de 110 tokens dentro de estas redes soportadas por Polkadot y vamos a tener también acceso a todo el panorama de NFTs en un solo lugar y eso es quizás lo más interesante de esta alternativa ya hemos visto que las billeteras de Polkadot no son amigables y muy eficientes son un poco enredadas pero esto resuelve todo esa problemática que había ahí aquí ustedes pueden descargar la app para iOS y para Android entonces revisando las principales características se pueden hacer transferencias retiros, depósitos muy rápido a través de estas blockchains totalmente soportada es compatible con todas las wallets de Harmony del ecosistema Web3 entonces ahí está Polkadot GS está Metamask está esta creo que se llama Selling bueno y todas las que estén soportadas dentro de Harmony y el ecosistema Web3 entonces aquí que vamos a poder hacer vamos a poder hacer staking amigable fácil dentro de Polkadot Kusama esta es las dos derivaciones que hay dentro de Kusama y Polkadot dentro de las parachains y vemos los APR que nos ofrecen para Polkadot 17.5% de APY para Kusama 18.5% de APY para Moonriver y esta se me olvidó bueno ahorita les confirmo 30% de APR y 27.5% de APR para Moonriver si entonces aquí también podemos hacer préstamos en las blockchains de Polkadot y Kusama tiene su propio DApps para empezar a mirar otras alternativas donde podemos poner a hacer trabajar nuestra liquidez y este es principalmente la característica que más me interesa transmitirles o compartirles y es el staking siempre estamos buscando mejores maneras de hacer que nuestra liquidez o nuestros criptoactivos pues produzcan algo y aquí pues podemos hacer que eso suceda y aquí vemos como para Polkadot nos está ofreciendo entre un 14 y un 16.5% de APY Kusama de 16 al 18.5% venga miramos para salir de la duda cuál es GMLR que se me fue el dato en este momento es Moonbeam Moonbeam esto es Moonbeam y esto es Moonriver a 0.13 al 15% de APY PX 35 al 45% de APY entonces si ustedes se dan cuenta que hay unos APY bastante interesantes para los que quieran en estos momentos de total incertidumbre del mercado cripto no desesperarse sino pues hacer que no desesperarse y sobre todo no salir de sus criptoactivos en estos momentos lo que uno tiene que encontrar es y hallar la manera de hacer que sus criptoactivos estén produciendo algo una rentabilidad y que mejor que el staking pero la primicia o la prioridad perdón debe ser no vender no vender cuando usted vende cristaliza la pérdida la pérdida recuerden que una pérdida solo se materializa se conficciona o se configura cuando vendemos pero si nosotros logramos encontrar una forma eficiente de hacer que nuestros criptoactivos estén generando un APY o una PR pues ese es el mejor camino para aguantar este este cripto invierno y no desesperarse entonces aquí vemos como ya hay algunos como Age y y Bancor que van a venir próximamente y ofreciendo muy buenos este es un APR entre el 100 y el 120% y Age entre el 14 y el 17.5% entonces está genial podemos hacer stake con solo un clic analizar el stake manejar nuestro stake entonces todos los crowdlants también podemos participar en todas las próximas subastas que estén saliendo que siguen saliendo que ya son muy pocas pero pues todavía hay algunas que se están lanzando entonces para poder participar de una forma nativa sencilla y fácil de hacer pues lo podemos hacer desde nuestra nueva teniendo nuestros polkadot y nuestros kusamas aquí depositados estas son todas las DApps que están soportadas y podemos ver que el escenario es bastante grande porque pues es una recopilación tanto de la blockchain de polkadot como la de kusama entonces es un amplio espectro de oportunidades y si vemos el roadmap de de esta wallet pues ha venido cumpliendo con todo y en este Q3 del 2022 es en el momento en el que estamos entonces el lanzamiento de esta wallet fue a comienzos de este año para el 2022 y vemos como han venido haciendo el DApp browser el soporte de NFTs las interfaces ya vincularon más de 30 redes más de 70 tokens aquí aumentaron a 110 y 50 redes entonces todo ha venido cumpliéndose dentro del roadmap y para el último Q3 de este año pues se van a sumar el tema de gobernanzas las algunas características de de MST van a a añadir más redes y más tokens y a mejorar las opciones de staking como también sumar otros proyectos que van a poderse hacer staking dentro de de la de la wallet entonces aquí podemos ver pues todo el el equipo creador y los que están a cargo de los fundadores y CEOs del proyecto podemos consultarlos a través de telegram y en linkedin y si usted es programador desarrollador y tiene el perfil puede aplicar aquí están contratando entonces ya para terminar quiero mostrarles cómo podemos ver la wallet ya en funcionamiento y ya aquí está mi celular entonces este primer menú nos va a mostrar el balance podemos ver lo que tenemos tanto en Polkadot como en Kusama y empezar a ver todas las aplicaciones de las parachains en las que hemos participado entonces yo ahorita lo que voy a hacer es ponerme a pasar aquí todo lo que he ido acumulando en los diferentes exchanges una vez que ustedes ya tengan su nueva wallet perdón entonces el proceso es seguir simplemente cuál es es venir y empezar a trasladar todas las recompensas que hemos venido obteniendo aquí en mi caso estoy obteniendo de de Moonriver Moondriver Kusama Clever Polkadot eso es en Binance en KuCoin aquí estoy teniendo recompensas de Altair Calarami Network y Genchiro aquí para abajo todos los que vemos en verde y que diga Successful es porque estoy recibiendo recompensas entonces el proceso aquí simplemente es empezar a pasar esos pequeños balances a la a la nueva wallet y ponerlos a hacer staking dentro del módulo de staking miren aquí podemos fácilmente hacer staking con Polkadot con simplemente dándole el clic en iniciar una vez que hayamos pasado todos los balances y ponerlos aquí a a ganar a ganar este APY vemos que es del 16.11% para Polkadot y para Kusama es prácticamente el mismo entonces ya el proceso es carpentería porque simplemente es pasar a esta wallet todas las todos los balances perdón que tengamos en los diferentes exchanges o si lo hicimos a través de wallets como la Polkadot JS ir pasando acá para hacer staking y no vender ni malgastar este tipo de activos se los se los digo porque digamos que aquí dentro de dentro de Binance ellos lo que hacen es invitarlo a que uno convierta esto a BNB y lo pagan muy mal entonces no vale la pena perder esa cosecha que hemos ido recogiendo de tanto tiempo así sean centavos o fracciones yo lo que pienso hacer es pasarlas todas a la nova wallet y ponerlo hacer staking cada vez que vaya cosechando aquí o dentro de KuCoin o dentro de Wobi todo esto lo voy a pasar a la nova wallet para empezar a hacer staking y olvidarme de eso y no malgastarlo ni venderlo ni regalarlo en este momento en el que el mercado está tan bajo no vale la pena vender todas esas fracciones y regalarlas o cambiarlas por las criptos de token para Wobi y el KuCoin shares para KuCoin entonces no vale la pena regalar nuestras cosechas de esa manera pagando o entregándola a precios tan bajos hay que tomar todos estos saldos pequeños estos pequeños balances y mandárselos a la nova wallet y ponerlos a hacer staking e ir acumulando ahí esa es la sugerencia que les tengo para hoy y con esto cierro el video a todos ustedes muchas gracias nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos